Nunca vas a saber que yo pregunté por ti Pero ese era mi deseo saber de ti Sé muy bien que orgulloso yo fui Y eso me deja más aislado de ti Ahora que quiero saber Ya nadie me conoce Ahora recapacité Y ya mi orgullo se ha ido Ya nadie sabe de ti Solo dicen que te has ido Que tienes tú Que no me olvido de ti Que tienes tú Que te recuerdo muy seguido Porque será que en mis noches Hay un campito Para soñar contigo Ahora que quiero saber Ya nadie me conoce Ahora recapacité Y ya mi orgullo se ha ido Ya nadie sabe de ti Solo dicen Solo dicen Que te has ido Que tienes tú Que no me olvido de ti Que tienes tú Que te recuerdo muy seguido Porque será que en mis noches Porque será que en mis noches Porque será que en mis noches Hay un campito Para soñar contigo ¿Qué tienes tú Que tienes tú Que no me olvido de ti Que tienes tú Que tienes tú Que te recuerdo muy seguido Porque será que en mis noches Porque será que en mis noches Hay un campito Para soñar contigo Para soñar contigo Amén